La canción criolla se viste de gala Las guapas limeñas lucen su belleza y gracia sin par Las cuerdas de las guitarras trinan los criollos corazones Vibran a los alegres sones de la canción popular Así es mi Lima criolla, alegre y caranera La tierra tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño Le dieron colorido montes y manríquez Padres del criollismo Así es mi Lima criolla, alegre y caranera La tierra tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño Le dieron colorido montes y manríquez Padres del criollismo Un saludo para mi madrecita linda, Juanita Juanita en mi corazón Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala Las cuerdas de las guitarras trinan los criollos corazones Vibran a los alegres sones de la canción popular Y no está de fiesta, la canción criolla se viste de gala Las cuerdas de las guitarras trinan los criollos corazones Vibran a los alegres sones de la canción popular Así es mi Lima criolla, alegre y caranera La tierra tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño Le dieron colorido montes y manríquez Padres del criollismo Así es mi Lima criolla, alegre y caranera La tierra tres veces coronada donde nació la marinera Que con cajón y repique en los barrios de Lima de antaño Le dieron colorido montes y manríquez Padres del criollismo